Amigo, esta computadora está re loca. Esta es la Play y la tele desenchufada. Prendo, o sea, enchufo la Play, suena como si hubiera conectado un USB. Enchufo la tele, suena como si se desconectara un USB. No tiene ningún sentido. A ver si prendo la lámpara hasta desenchufar. A ver, la voy a enchufar. Enchufo. Suena como si enchufara un USB. ¿La prendo? No tiene sentido. Bueno, ahí está. Dios mío, por favor, qué enferma. Es una computadora show, boludo, la concha de mi madre. Y otra vez de la nada.